A ver, ¿quién es la mejor mami del mundo? ¡Ay, mamá! ¡Bien! ¡Vamos, Abe! ¡Yu-hu! Ahora yo seré su guía en sus juegos y canciones. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué buena historia, Sara! Bien, niños, ¿qué tal si les leo unos pasajes de las escrituras del libro mormón? ¡Qué bien! ¿El libro mormón? ¿Qué es eso? El libro que Joseph Smith encontró. ¿Quién es Joseph Smith? El hombre más importante del mundo. ¿No has oído de él? ¡No! Cuéntanos otra vez su historia, papá. ¡Sí, papá! Por favor. Bien, pequeños, acérquense. Joseph Smith vivía en un pequeño pueblo americano al principio de los 1800. ¡Ahí va ese loco de Joseph Smith! Sí, anda diciendo que habló con Dios y con Jesús. ¿Y cómo sabes que no fue así? ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Dios Smith era un profeta! Oye, Joseph, le conté a mi esposa que habías hablado con Dios y Jesús, pero no me lo creyó. Pues es cierto, hablé. ¿Dónde? Yo estaba en el bosque rezando. Le preguntaba a Dios si debía ser protestante católico o qué. Y de pronto, Dios y Jesús aparecieron. Y me dijeron que empezara mi propia iglesia. Porque ninguna otra estaba en lo cierto. Y así fue como todo sucedió. ¿Lo ves? ¿Me crees ahora? Sí, claro. No lo va a inventar. Tonto, 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 tonto. Mucha gente le creía. Tontos, tontos, tontos. Un ángel de noche veía. Tonto, tonto, tonto. Bendice a mi madre y a mi padre. Manténos las barrigas llenas y felices. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Yo seré Moroni. Yo ser nativo americano. ¿Un nativo americano? Pero tu piel es blanca. Sí. Hacer mucho tiempo nosotros ser blancos. Venir a América desde Jerusalén. Y cuando estar aquí, tener visita de Cristo. ¿Jesucristo vivió en América? Sí. Eventualmente mi gente será matada por la otra tribu de Israel. Y como castigo, Dios hacer su piel roja. Esos ser los nativos que tú conocer. ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¿Qué pasó después, verdad? ¡Sí, lo sabemos! ¿Y qué pasó? ¡Oh, las galletitas ya están! ¡Qué bueno, mami! ¡Vamos a comer galletitas! Oigan, envolvamos en plástico unas cuantas y se las damos a los pobres. ¡Qué bueno, galleta! ¿Vienes, Stan? No, debo estar en casa a las ocho. ¡Ah, qué mala suerte! Pero me gustó conocerte, Stan. ¡Adiós, Diana! ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete, suscríbete al canal de Comedy Central.